En un estudio reciente sobre el ahorro, se descubrió que el 49% de los mexicanos sí ahorran, pero sólo para cubrir los imprevistos. La vejez tiene un futuro incierto, ya que este guardadito no está enfocado a cubrir los gastos a largo plazo ni a mejorar la jubilación. Dentro de estos imprevistos están las enfermedades, el regreso a clases y la ropa de los hijos. Bienvenidos, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Este programa se lo voy a dedicar especialmente a los más jóvenes que nos están viendo. Especialmente a aquellos que tienen 30, 35 años o menos. Les voy a dar pésimas, gravísimas noticias para su futuro. Seguramente o es posible que hayan visto un anuncio de una aseguradora donde está un hombre hablando de su carro, un carro deportivo, y cuenta historias de él y termina vendiéndolo en unos cuantos pesos, porque no tiene dinero. Seguramente han visto en el supermercado a hombres y mujeres de más de 70 años empacando. Ese trabajo que antes se decía de cerillos, que ahora ya no lo hacen jóvenes, ya no lo hacen jovencitos. Ahora lo hacen hombres y mujeres de la tercera edad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay alguien que dice, vas a terminar vendiendo tus bienes regalándolos, malbaratándolos y terminando tu vida cerca de la miseria? Seguramente ustedes tienen la tía viejita o la abuelita o la mamá de alguno de ustedes que ya está empezando a vender sus cositas, las joyitas, las cosas que atesoró en la vida para pagar sus tratamientos. Seguramente ustedes conocen a alguien que tiene más de 75 años que sigue trabajando. En México todavía una proporción muy alta de hombres de más de 80 años tienen que seguir trabajando. La constante es que no ahorramos para el futuro. Le voy a dar un dato que te debe preocupar, un dato que debe ponerte verdaderamente ansioso. Si sigues como vas, suponiendo que tienes afore, suponiendo que vas a mantener el trabajo toda tu vida, llegarás a la edad de retiro y te jubilarás con entre el 30 y 40 por ciento de lo que ganas. ¿La harías con eso? ¿Podrías comer, vivir, pagar tus cosas con eso? Y antes que me digas, no, los viejitos gastan menos, no es cierto, gastan más. Ciertamente no tienen que pagar los gastos de los hijos o los gastos que conlleva hacer patrimonio. Lo que tienen que pagar son enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades que los van a acompañar el resto de su vida. En México no planeamos, no pensamos en nuestro retiro. Siempre decimos que no nos alcanza para ahorrar, que no hay dinero. Sin embargo, hoy sí tenemos dinero. Cuando lleguemos a la edad de jubilación, no lo tendremos. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Aunque la conciencia de crear un fondo sólido para la jubilación existe entre los latinos, 85% de los mexicanos no sabe cómo hacerlo. Todos sabemos que guardar dinero es bueno como el ejercicio, pero se posterga para después. El consejo es etiquetar el ahorro para tener una meta clara y alcanzar una pensión digna. Pretextos para no ahorrar sobran. No me alcanza. Apenas saco la quincena. ¿Es en serio? ¿De veras no te alcanza para ahorrar para cuando no vas a poder trabajar? Vamos. ¿No te puedes ahorrar esa cajetilla de cigarros? ¿No te puedes ahorrar ese refresco? ¿No te puedes ahorrar esa salidita a las salitas con tus amigos? Eso es lo que deberías estar ahorrando para tu futuro. Y entre más joven, mejor. La inmensa mayoría de los mexicanos comienza a darse cuenta del problema de la jubilación a los 45 años, cuando ya es medio tarde, cuando tienes que dedicar cantidades crecientes para poder más o menos salir. Y en la mayoría, la inmensa mayoría de los casos, simple y sencillamente, no te va a alcanzar. Tenemos que pensar que en México seis de cada diez mexicanos no están ahorrando para su futuro. Antes más o menos funcionaban las cosas. Miren, cuando se creó el régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se determinó que la edad de jubilación era a los 65 años, la esperanza de vida de los mexicanos era de 62. ¿Qué significa eso? Que estaba pensado a que muy pocos estuvieran vivos cuando llegaran a la edad de jubilación. Hoy, en el caso de las mujeres, la esperanza de vida es de más de 80 años y, en el caso de los hombres, de 78. Es decir, vas a pasar mucho tiempo jubilado. Y si no hiciste patrimonio, si no generaste utilidades, si no generaste una forma de vida, estás acabado, estás muerto. Tradicionalmente, las familias mexicanas tenían un sistema de pensiones informal, en el cual los papás tenían muchos hijos, muchos hijos a los cuales le daban lo mejor que podían, como debe ser, y que cuando ya estaban viejitos los papás, ¿qué hacían? Hay que cuidarlo, entre todos hacían una vaquita y mantenían a los abuelos. Eso ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado por una gran cantidad de cosas. Entre otras, que hoy los mexicanos tienen dos hijos por familia. Si antes tenías seis, como era el caso de mis papás, pues la probabilidad de que te saliera alguno exitoso y generoso era bastante alta. O por lo menos que se repartieran entre seis el costo de la vejez de sus padres. Ahora, con dos, que te salga bueno y generoso, la posibilidad se disminuye de una manera verdaderamente importante. Más allá, estamos viendo cómo muchos jóvenes no están encontrando espacio en el mercado laboral, entonces empiezan a ahorrar muchísimo más tarde. Así las cosas, debemos tener toda, toda la claridad de que el panorama es bastante malo y aterrador. Que si hoy dices, ¡ay, qué flojera! Ya va a ser lunes. Imagínate cuando tengas 70, 75 años, lo que va a hacer que digas, ¡ay, qué flojera! Hoy es lunes. Hoy es el día que me tengo que ir a subemplear, como lo hacen la inmensa mayoría de los ancianos de nuestro país. Es necesario tomar medidas adecuadas y correctas hoy, en este momento, para mejorar tus pensiones. Alguien podrá decir, ¡es que esa es función del gobierno! El gobierno está haciendo lo que puede e incluso trabaja en temas legislativos que tienen como principal objetivo aumentar las pensiones. Hemos visto, por ejemplo, cómo hay propuestas ya en el Congreso en un lapso de 10 años, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en el Reino Unido, ir aumentando gradualmente las pensiones, básicamente con base en repartos de utilidades o aguinaldos o alguna otra prestación y que fueran creciendo las aportaciones. Ciertamente no puede hacerse de golpe. Otra de las alternativas que se ha considerado es buscar que la gente pueda ahorrar de manera voluntaria. La Comisión Nacional del SAR ha trabajado con una gran red de corresponsales, telecom, tiendas extra, 7-Eleven, descuentos directamente a tu nómina o a tu tarjeta, para ir aportando de cantidades pequeñas. Hace algún tiempo sacaron una campaña que era de 10 pesitos, pero realmente eran 50 pesos lo que podías ahorrar como mínimo. Ahora ya puedes estar haciéndolo desde 10 pesitos. Piensa en esa moneda que te está sobrando. Esas que hace una campaña Banco de México para que las uses, para que entiendas que hay que usar tus monedas. Dice, ¿dónde están? Ah, están guardadas, no sé qué. Esas monedas, mételas a tu fondo de pensiones. Velas depositando en tu fondo de pensiones y te va a servir. Porque la realidad es que muy pocos, muy pocos mexicanos se harán millonarios o multimillonarios con su trabajo. La inmensa mayoría de los mexicanos debe aspirar a retirarse con lo que ahorra. Y en México ahorramos muy poco. Dentro del sistema formal que se está ahorrando, ahorramos el 6,5 de nuestro salario. Desgraciadamente, en naciones como Bolivia, Colombia, Chile, ahorran prácticamente el doble de lo que estamos ahorrando los mexicanos. Le están poniendo muchísimo más a su ahorro para el retiro. E incluso en la nación sudamericana, en Chile, están buscando cambiar radicalmente. Es probable que me salgas con otro pretexto. Ya del que no alcanza, ya quedamos que efectivamente no funciona. Que me salgas con otro. Yo no confío en las administradoras. ¿Qué va a pasar si algún día llega un gobierno y se roba todo mi dinero? Y te pones a pensar, te pones creativo y para eso sí te sirve la cultura, para decir, ah, como a los argentinos que le robaron sus fondos de pensiones. La realidad es que el sistema mexicano de pensiones está de tal manera diseñado que es prácticamente imposible que eso suceda. De entrada, se tiene establecido que es dinero para el retiro. En algunos momentos hemos escuchado a populistas como Andrés Manuel López Obrador que dice, hay que tomar los fondos de ahorro para incentivar la industria energética y para rescatar Pemex y no sé qué tanta cosa. No, eso es tomar dinero de una cosa para otra. Ese es dinero robarle a las personas. En el Consejo de Administración de la Comisión Nacional del SAR hay representación obrera y patronal. Curiosamente, los más fuertes, los más duros, los que están más a favor de que los recursos de las Afores sean para el retiro, que se tengan régimen de inversión particularmente duro son los líderes sindicales. ¿Por qué ellos entienden de una mucho mejor manera esta necesidad de cuidar y proteger el dinero de las personas? Esta necesidad que tenemos absolutamente todos los mexicanos de llegar a un retiro digno, a un retiro que esté bien. Sin embargo, no podemos esperar que sea el gobierno el que nos traiga la solución, el que nos diga, ya esta es la solución y se arregló todo el problema. Debemos preguntarnos nosotros mismos ¿Qué estamos haciendo para nuestro retiro? ¿Qué estamos haciendo para cuando lleguemos a la edad de jubilación? Y te hago un rápido resumen de los datos terribles. Seis de cada diez mexicanos no están ahorrando para su retiro. Es decir, algún día donde trabajan les dirán que se vayan, que se acabó el trabajo y tendrán que subemplearse, porque ya no tendrán fuerza, ya no tendrán capacidad o ya no tendrán lo que se requiere para ese empleo. De los que están ahorrando para su retiro, se jubilarían con el 30 o 40% de lo que ganan. Es decir, con una cantidad que resulta a todas luces, a todas luces insuficiente. Es decir, si nos ponemos verdaderamente claros, nos ponemos verdaderamente honestos, quizás es mejor morirse antes que quedarse sin trabajo, porque lo que les espera a las personas es verdaderamente grave. No puedes. No debes esperar a que el gobierno te traiga la solución mágica y que te diga que por un incremento en las cuotas las cosas se van a arreglar. Tienes que tomar control sobre lo que estás haciendo, sobre lo que estás decidiendo. Y entre más joven, mejor. Ciertamente, por ejemplo, en la ley del SAR, hay posibilidad de que retires tu dinero por desempleo o por boda. En ambos casos te reducen las semanas cotizadas al Seguro Social y se cae tu pensión. ¿Realmente qué es más importante? Pensar en el futuro. Pensar cuando no tendrás tanta fuerza, tanta capacidad y tantas habilidades para trabajar. No hacerlo es verdaderamente irresponsable. Piénsalo.